¡Aaaaaaaaajaaaaaaaajaa! Como sabrán, un desalmado está acabando con todos los gatitos sobre la faz de la tierra. ¡A mi que me registren! Tenemos con nosotros el único superviviente de la masacre gatuna. No jodas. ¿Y os ha contado algo? Bueno, el tipo es mudo y no hemos conseguido sacar mucha información de momento. Os presento al profesor Cropi. Os ayudarán lo que necesitéis. ¡Hola, muchachito! ¡Ay, no veo nada! ¡Me he quedado ciego! Debería quitarse esas gafas, profesor. Ah, sí, es verdad. Aquí donde lo ven, inventó el Mickey bailarín. ¿Y el Bob Esponja bailarín? Y el mejor de mis inventos, la Lethal Weapon Madafaka o arma mortífera. ¡Que traigan el arma mortífera! ¿El arma qué? El arma mortífera. Ah, el arma mortífera. ¡Que traigan el arma mortífera! ¡El arma mortífera! ¡Sí, señor! Este es el arma definitiva con el que venceremos a nuestros enemigos. ¿Eh? Pero si es un palito. ¡Toma! ¡Madre quente! No hagas caso, eres un palo grande y fuerte. Eres el palito de papa. Señor, están intentando establecer comunicación. ¿Qué hay, piltrazillas? Voy a acabar con todos los gatos del mundo. Se acabaron los gatos, Cookies. Acabaremos contigo. No te saldrás con la tuya. ¿Ah, sí? No podéis detenerme. Estoy en mi guarida supersecreta y nadie jamás me encontrará. Eh, un momento, por favor. ¿Sí? Sí, he pedido una pizza a cuatro quesos. ¿Por qué no están ya aquí? ¿Cómo que habéis perdido mi dirección? Sois unos inútiles. A ver, estoy en la calle de la piña colada número tres. ¡Cuánto! ¡Oh, mierda! Acabo de delatar mi posición. ¡Vamos, chicos! ¡A por él! Esperad un momento. ¿Dónde está el Capitán Jamaica? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? No, 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 no. ¡Y he pensado! ¡Que si lo gato acepto! ¡Que si lo gato es lo otro! ¡Vente a la mierda! Problema resuelto. Bueno, me voy al baño y que el perrete hace malo cico. ¿Alguien había pedido unas pizzas? ¡Aquí! ¡Joder! Voy a vomitar. Vamos a descubrir tu identidad. ¡Ey! Este es el arma definitiva con el que venceremos a nuestros enemigos. ¡El arma mortífera! ¡Wii! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!